cocinamos a fuego lento costillas con patata la riojana los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas y no te pierdas ningún detalle del vídeo porque te voy a dar consejos maravillosos para que esta receta te quede perfecta vamos a empezar pelando las patatas las vamos a lavar las vamos a poner en un bol como estáis viendo ahora en el vídeo y vamos a cortarla en trocitos que no sean ni muy grandes ni muy pequeñas chasqueando las patatas como se suele decir para más o menos todas del mismo tamaño para que se hagan bien todas por igual como veis esto no tiene ninguna complicación vais a ver que esta receta tiene un sabor espectacular y es muy fácil de hacer los ajos igual los vamos a pelar los vamos a lavar y como veis lo vamos a cortar en trocitos la cebolla la pelamos la lavamos y las cortamos también en trocitos yo la he cortado de esta manera pero podéis cortar en trocitos más pequeños ya esto lo dejo a vuestra elección si queréis encontrar otro citó más grande o queréis encontrar otro citó más pequeño esto ya lo dejo a vuestra elección las costillas las vamos a salpimentar le vamos a poner pimienta negra que un modo siempre os digo si es recién molida muchísimo mejor y por supuesto le vamos a poner sal una vez que tengamos puesta la sal y la pimienta lo vamos a restregar muy bien todo para que nuestras costillas cojan bien la pimienta y coja bien la sal ponemos en el fondo de nuestra olla de cocción lenta las verduras las patatas la cebolla y el ajo añadimos los taquitos de chorizo ya verás qué cosa más buena añadimos también nuestra poquito de pimienta molida pimienta negra molida un poquito de sal y le vamos a poner el pimentón dulce yo suelo ponerle pimentón dulce de la vera siempre le va a dar muchísimo mejor sabor a nuestros guiso y un buen chorreón de aceite de oliva una vez que lo tengamos todo vamos a coger y vamos a añadirle también vamos a añadir nuestro vaso de vino blanco o nuestra copita de vino blanco y lo mezclamos una vez mezclado le vamos a poner encima ahí vamos a meterlo entre las verduras nuestra costilla que la mía es costilla de cerdo pero puede ser costilla de ternera le ponemos por encima un poquito de verdura metemos bien entre la verdura y ya lo único que queda es ponerlo a temperatura alta tapamos ponemos a temperatura alta durante tres horas y media pasado este tiempo ya lo tenemos listo mirar qué pinta más rica tiene madre mía se me hace la boca agua viendo este vídeo espero que a vosotros también mirar estas costillas que es que se deshacen y las patatas tienen un sabor buenísimo aquí tienes todos los ingredientes que vas a necesitar para hacer esta deliciosa receta aquí tienes más recetas que estoy segura que te va a encantar pinche en la foto y te llevará directamente la receta y si quieres ver todos mis postres aquí te dejo mi canal postre fácil y rápido pinche en la foto y te llevará directamente al canal